¿Cómo les va? Uno de los temas importantes para el manejo del estrés, y ni que hablar en momentos de pandemia, COVID-19, es la percepción. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. El mismo virus, mentalmente, no es lo mismo para Juan que para Pedro. Pero el virus es el mismo. Entonces tiene que ver con nuestra percepción. Y si cambiamos la percepción a favor nuestro, el nivel de estrés disminuye. Veamos. Hola, un gusto encontrarnos nuevamente por esta vía. Soy Carolina López-Rosetti, licenciada en Psicología, y hoy vamos a hablar sobre la importancia de interrogar nuestra percepción. Para manejar adecuadamente el estrés, conviene comprender lo siguiente. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Esto significa que lo que yo percibo que sucede va a ser más importante para mí que lo que realmente está sucediendo. Es decir, que lo que yo percibo, imagino, supongo, interpreto de una situación va a ser completamente cierto para mí y mi cuerpo va a reaccionar en consecuencia. Por ejemplo, si tengo la siguiente creencia negativa, me voy a contagiar y algo muy malo me va a pasar. Voy a empezar a sentir esta creencia en mi cuerpo. Tal vez empiece a sentir ansiedad, dolor de estómago, de cabeza. Para evitarlo, les propongo interrogar su percepción. Esto es pasar del signo de afirmación al de interrogación y preguntarnos. ¿Me voy a contagiar y algo muy malo me va a pasar? Con esta pregunta nuestro cerebro ya empieza a buscar distintas opciones de respuestas. Y esto es maravilloso porque comenzamos a ver con mayor claridad sin aferrarnos a una única creencia. Y así estaríamos evitando que nuestro cuerpo sufra con una de nuestras creencias negativas. Entonces, les propongo dedicar cinco minutos al día para interrogar su percepción. Les deseo salud y un buen manejo del estrés. Muchas gracias.